Un saludo para toda la comunidad. En esta ocasión les quiero informar acerca de un vendaval que ocurrió en la vereda Guayabal, la cual se encuentra ubicada en los límites con el municipio de Sonzón. Allí resultó afectada la ramada de una estructura que se utilizaba para el procesamiento de la panela. El pasado 8 de septiembre se le realizó la entrega de los materiales a la familia Ospina para la reconstrucción de toda la infraestructura que necesitan para realizar el procesamiento de la caña. Es importante recordarle a toda la comunidad que la Administración Municipal, a través de la Unidad Municipal de Gestión del Riesgo, solo atiende emergencias relacionadas con eventos naturales, vendavales, inundaciones, deslizamientos que pongan en riesgo la vida de las personas o sus bienes. Hace dos meses y medio se nos hizo un valdaval y se nos cayó el trapiche de la ramada de la vereda Guayabal. Entonces llegué a la alcaldía, toqué las puertas, la señorita de planeación Alejandra, muy querida, me atendió y le dije al informe que qué nos había pasado al trapiche y ella nos dijo que le era muy tembito, bajó a mi vereda. Yo me agradezco tanto de ella como el señor alcalde que le prestó el transporte para ir a mi vereda, a pesar de que es una vereda muy lejana, siempre muy duro para llegar. Me pareció muy querida Alejandra, mil y mil gracias le doy a ella, porque fue muy querida. Yo llegué el sábado y al jueves me llevó a la vereda. Y muy agradecida al señor alcalde, ya que ya nos dio los materiales para empezar a hacer el trapiche. Mil y mil gracias al señor alcalde que la vereda, tanto la comunidad como la familia Ospina Valencia y Ospina pareja, están muy agradecidos del señor alcalde y también de la señorita Alejandra, de ver el corredido que nos hizo para ella misma mirar cómo estaba el trapiche, cómo se nos había caído y vino y trajo la gestión y nos salió muy ligera la ayudita para el trapiche.